Sábado 2 de noviembre y hoy también celebramos una solemnidad muy bonita en la iglesia que es la conmemoración de todos los fieles difuntos. Hoy te quiero invitar en este nuevo despertar para que oremos juntos por tu mamá, por tu papá que ya están en el cielo, por esos hijos que ya están en el cielo, por el abuelo, por la abuela, por esos seres queridos, amigos, bienhechores, en fin, que ya están en el cielo, que están gozando de la presencia del Señor en el cielo, porque eso es lo que estamos celebrando hoy, la conmemoración de todas esas personas que tanto amamos y que ya no están aquí físicamente en esta tierra, pero que gozan de la presencia de Dios en el cielo. Y por eso te invito entonces a rezar un Padre Nuestro por todos los fieles difuntos, de manera muy especial por los de tu casa, por los de tu familia, por esos que tú llevas en el corazón. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Te doy gracias, Señor, Dios de todo, porque en todo lo mío tú intervienes, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Tú haces grandes maravillas, la potencia del universo, el misterio de la vida, la fuerza del amor, mi propio ser, porque es constante y eterno tu amor con todo y también conmigo. Me sacaste de aquello que un tiempo me hizo esclavo, con mano tensa y fuerte brazo, como tira de uno aquel que es buen amigo, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Cuando no tenía fuerzas, me abriste el camino. Pasé y fui salvado por ti desde la experiencia del antiguo Egipto. Sentí en mi vida una vez más que es constante y eterno tu amor conmigo. Tú me das, Señor, el pan que necesito, el pan que me da vida, y aunque me canso, vivo. Si recuerdo mi historia, has puesto en cada instante el pan que necesito. No me dejes ahora que estoy cansado. Hazme experimentar que es constante y eterno tu amor conmigo. Y quiero saludar a doña Otilia Serna, que es la abuela de Rupe, que trabaja acá en el canal Televí. Oramos por su esposo, Gabriel Bedoya, que ha fallecido. Quiero orar por todas esas personas que están ya en el cielo. Por mi papá, Julio Abel, que murió también y sé que desde el cielo me acompaña. Quiero orar por Erasmo Zapata. En fin, es que son tantos, tantos las personas que podría mencionar. Por mi prima Nálida, la mamá del llane, de Juan David Castaño, un pelado primo que está triunfando en la música. Saludes a Juan David Castaño, al llanerito, que lo quiero mucho, que fue mi alumno. Fue mi alumno, además es mi primo. Lo quiero mucho. En fin, por todos los fieles difuntos. Y dos aspectos espirituales quiero trabajar hoy. Ey, atento, atento. Pura espiritualidad. Estamos en un nuevo despertar, pura espiritualidad. Y los invito a dos aspectos. Uno, un himno con respecto a los fieles difuntos. Y dos, una lectura del libro de San Ambrosio, precisamente sobre la muerte. Vamos al himno. Atención, atención a este himno. ¿Qué misterio tan profundo este de mi propio ser? He surgido del no ser y me exalto y me confundo, mientras cantándome hundo en mi nada y sombra y lodo. Soy cadáver a tu modo. Soy sueño, soy despertar, soy vida, soy palpitar, soy luz, soy llama, soy todo. Muerte, que das a mi vida trascendencia y plenitud. Muerte, que ardes de inquietud como rosa amanecida, cuando llegues encendida y silenciosa a mi puerto. Besaré tu boca yerta y en el umbral de mi adiós, al beso inmenso de Dios, me dispondrás muerte, muerta. Amén. Amores, pura poesía que lo tiene que ayudar a uno a crecer espiritualmente. Muerte, que das a mi vida trascendencia y plenitud. Qué cosa tan extraña, tan paradójica, pero así es. Si hay algo que a uno le da sentido a la vida y trascendencia y plenitud, es la muerte física. Porque solo con la muerte física uno puede ver cara, cara a Dios. No le tengamos miedo a la muerte, como lo decía San Francisco de Asís, hermana muerte, hermana muerte. Ahora, segundo aspecto del libro de San Ambrosio Obispo. Escucha esto. Vemos que la muerte es una ganancia y la vida un sufrimiento. Por esto dice San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Cristo, a través de la muerte corporal, se nos convierte en espíritu de vida. Por tanto, muramos con él y viviremos con él. En cierto modo, debemos irnos acostumbrando y disponiendo a morir por este esfuerzo cotidiano que consiste en ir separando el alma de las concupiscencias del cuerpo, que es como irla sacando fuera del mismo para colocarla en un lugar elevado donde no puedan alcanzarla ni pegarse a ella los deseos terrenales. Que belleza, lo cual viene a ser como una imagen de la muerte que nos invitará al castigo de la muerte. Mis amores, Cristo es nuestra ganancia. Y si morimos con Cristo, viviremos con Cristo. Si morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo. De manera que este día, sábado 2 de noviembre, no puede ser una fiesta o una celebración de muerte, sino de vida. Si hay algo que te espera a ti, es el cielo. Si hay algo que te espera a ti en la vida, es el rostro de Dios. Si hay algo que a ti te espera, es la patria celestial. Y por eso los cantos de nuestra iglesia católica tienen todo su sentido. Por ejemplo este, somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. La luz nos ilumina, la fe nos ilumina. Vamos camino al cielo. Esto en lo que nosotros vivimos es pasajero. Por eso necesito que te bajes de la nube. Y que entiendas que esto en lo que tú y yo vivimos es pasajero, es efímero, es apenas el paso para la eternidad. Por eso resucitar significa salir de este mundo, espacio temporal, espacio temporal, y empezar a vivir la eternidad. Vuelvo y repito, hoy ora por ese fiel difunto que ya está en el cielo. Y también valdría la pena que oráramos por aquellos que por alguna circunstancia aún no gozan de esa presencia del Señor en la eternidad. Dios los bendiga a todos, Dios los acompañe, que el Señor se derrame en gracias y bendiciones sobre ustedes en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y también, perdón, una cosita, un detalle, hoy en el canal de YouTube de Televid, se presentará un programa muy especial a propósito de los fieles difuntos. Suscríbete ya y pendiente de las notificaciones para que no te pierdas de este programa tan bonito. ¡Feliz día para todos!